Quizá el porqué de mis errores sin excusas No te han dejado recordar que me querías Y que si te nombro a cada una de mis musas Y no te nombro a ti seguro dolería Sueño con que tus ojos se dan y se empañen Que mis canciones sean la más cruel compañía Si me preguntas por qué quiero que me extrañes Puedo explicarte pero no lo entenderías Y ahora que no puedo hablar Voy a rogarle a esos recuerdos que aparezcan Que por las noches sin dañarte te enloquezcan No queda nada si te vas No queda nada si te vas Y ahora que no puedo hablar Porque hay palabras que sentaron la protesta Te las llevaste No eran tuyas, eran nuestras No queda nada si te vas No queda nada si te vas Lo que es extraño es que te canto sin sentido Esta canción es imposible dedicarla Y aunque me duela el aceptar que la he perdido Hoy duele más saber que no podré buscarla Y ahora que no puedo hablar Voy a rogarle a esos recuerdos que aparezcan Que por las noches sin dañarte te enloquezcan No queda nada si te vas No queda nada si te vas No queda nada si te vas Y ahora que no puedo hablar No Porque hay palabras que sentaron la protesta Te las llevaste No eran tuyas, eran nuestras No queda nada si te vas No queda nada si te vas Y no regresas Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Te cuento para mi ella es perfecta Con todos sus defectos y pecados Se que con otras yo me he equivocado Se que dado contra el mundo había perdido la esperanza Y que aunque llevo cargas del pasado Cuando ella esta a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa Y no pienso dar Ni un paso atrás En el camino que me lleve hacia sus besos No pienso en eso No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos Sin mirar atrás Si tu te vas Ya volverás El destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos Despacio ni tiempo Solo formas nuevas Solo formas nuevas de poder amar De poder amar Te cuento que me encuentro ilusionado No pienso alejarme No pienso alejarme ya de ella Te cuento que pasé mi vida entera Buscando lo que ahora he encontrado Se que con otras yo me he equivocado Que me he dado contra el mundo había perdido la esperanza Y que aunque llevo cargas del pasado Cuando ella esta a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa Y no pienso dar Ni un paso atrás En el camino que me lleve hacia sus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos Sin mirar atrás Si tu te vas Ya volverás El destino sabe bien que es lo correcto No habrá pretextos Despacio ni tiempo Solo formas nuevas De poder amar De poder amar Quisiera poder ver Si te desnudas Y así poder perder Todas mis dudas De si mi alma en tu piel Está encerrada De si yo la perdí Con tu mirada De si yo la perdí Porque tal vez No es fácil Poderme resistir Poderme resistir A tus encantos Y me hace falta El aire Que tu no respiras A mi lado Y aunque a ti te da igual Yo te amaré Ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez Lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada vez Para robarme cada vez Lo que jamás Te di despierto Y como no estás Y como no estás Voy a intentar seguir durmiendo Tus labios se peleaban Con mis besos Y aunque sobreviví No estoy Ileso Yo sé que no perdí Aunque Aunque ya es tarde Para recuperar el corazón Que me robaste Porque tal vez No es fácil Poderme resistir A tus encantos Y me hace falta Y me hace falta El aire Yo te amaré ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez Lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada vez Aunque jamás Te di despierto Y como no estás Voy a intentar seguir durmiendo No voy a mentir No tienes que jurar Se nos acaba el tiempo Y sabes que me voy Y te vas Lo hiciste todo bien No tengo a quien culpar Pues tu mejor defecto Es no dejarme a quien odiar Y aunque a tus promesas Siempre fui vulnerable Duele que haya muertos Pero no haya culpables Nunca te dije adiós Dime por qué Gastar mi voz Para acabar la historia La que escribimos los dos Y no volverte a ver Es mi promesa por romper Prefiero ser quien llora Si eso te obliga Si eso te obliga a volver Y aunque la tierra nunca gira al revés No será la última vez Aunque lo vi Aunque lo vi Se adelantó El final Mejor llorar Un beso A no poderlo retornar Y aunque a tus promesas Y aunque a tus promesas Siempre fui vulnerable A ver Duele que haya muertos Pero no haya culpable Nunca te dije adiós Nunca te dije adiós Dime por qué Gastar mi voz Para acabar la historia La que escribimos La que escribimos los dos Y no volverte a ver Es mi promesa por romper Prefiero ser quien llora Si eso te obliga Si eso te obliga a volver Y aunque la tierra nunca... Lunes cuatro y no estás Martes cinco y no puedes Miércoles, jueves o viernes quizá Pero nunca decides en verme Sábado vino y se fue Domingo se hizo muy tarde Y ves Días lunes otra vez Jamás Dejarás de esquivarme Me tienes loco Desesperado Pues tus problemas Son complicados Como te explico Yo me enamoro Entre más huyes Yo más te adoro Yo más te adoro Yo más te adoro Todas las noches te sueño Y cada mañana te pierdo Hoy te confieso Eso que ya no me basta Vivir solo con tu recuerdo ¿Cómo logro que entiendas Que no es nada fácil mi vida? Pasarme los días buscando respuestas Y ver que tú sigues perdida Me tienes loco Desesperado Pues tus problemas Son complicados Como te explico Yo me enamoro Entre más huyes Yo más te adoro Yo más te adoro Sentado en el banco De aquel viejo bar Yo timidamente Te invito a bailar Y tú Sonriendo aceptándome Yeah Bailamos bachata Merengue y boleros Hablando bajito Chocando los cuerpos Y así Cupido flechándome Yeah Termina la fiesta Cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo Me acostumbre a ti En un solo día Que te ando extrañando Como si hace años Que te conocía Tal parece que yo En un solo baile Te entregué mi vida Tal parece que El sentimiento Venció Las reglas que había Venció Las reglas que había La 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 Trato de decirte Que ya no me faltas Mira que no estoy sufriendo Desde que te fuiste Nada me hace daño Mira que no estoy mintiendo Toma estas palabras Ya no hay más Y mira que esta noche No es por ti que estoy despierto No, no voy a darlo todo por ti Ya, ya no me falta lo que te di Sé Sé Que el tiempo Hizo Y deshizo Todo lo que pudo Porque al final Ya no estás tú Ya ha pasado un rato Y nada ha cambiado Mira que ya no estoy loco Ya no me lamento Cada día que pasa Me estás perdiendo Pero poco a poco Toma estas palabras Toma estas palabras Ya no hay más Y mira que esta noche No es por ti que estoy despierto No, no voy a darlo todo por ti Ya, ya no me falta lo que te di Sé que el tiempo hizo Y deshizo todo lo que pudo Porque al final Ya no estás tú No, no voy a darse Tienes razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo Hoy aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo ¿Cómo salir a la luz del día, cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino, si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto, no sé cuánto, voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde, voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo, lograré olvidarte No sabes cuánto me duele este adiós Contigo nada está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo, aunque no lo merezcas ¿Cómo salir a la luz del día, cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino, si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto, no sé cuánto, voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde, voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo, lograré olvidarte No sabes cuánto me duele este adiós Me ha costado tanto robarme tu corazón Que no pienso devolverlo en un buen rato Antes de irte ponlo en hielo dentro de cualquier cajón Que si se pudre ya no podré perdonarlo Nos hizo falta tiempo pero no sobra el sudor Aquel que yo escurrí de tus mentiras Como esa de que te ibas a quedar toda la vida O la otra de que no habría despedidas Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya lo estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Lo que me dejaste y lo que el viento se llevó Me duele y ya no sé cómo ignorarlo Por favor dime lo que has hecho con mi pobre corazón A ver si poco a poco puedo repararlo Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya lo estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te voy Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa A quién estoy engañando Mis ganas me consumen Y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas Tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos entrando a los lados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos entrando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Siempre caigo del piso sin poder acabarlo Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a posar No me digo mentiras No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas Tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos entrando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Siempre caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo disco Eres mi nuevo disco Te estuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a darle vida a lo que estaba muerto? La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres de odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Ni de tu filosofía Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Si tú me dejas No habrá preguntas Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque mi dolor jure que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme Porque no te debo No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Porque quien pegó primero No es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo, y se murió Lo hiciste sin que doliera, así de buena eres rompiendo un corazón Y corazón que se quiebra, que lo cambie Yo ya me olvidé del nombre de tu perro, y de esa despedida en la estación Y aunque el mío le jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero, no es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo, y se murió No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Yo no te debo nada Ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Yo no te debo nada Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero, no es siempre el que gana No se puede apagar, amor con fuego Te quieres desatar de mí, pero hiciste un nudo ciego Te voy a rogar, y yo nunca ruego Acepto ser el perdedor porque sé que no es un juego Y todavía me arrepiento Y todavía me arrepiento De que no oyeras primero esta canción Antes de armar tu argumento Del que no pude escapar Sabes bien que yo Sabes bien que yo Yo te salvé de mi tormenta Siempre me amaste aunque te mientas Pueden ser más, perdí la cuenta Puedes salvarnos si lo intentas Pues mi pronóstico fue estar contigo Estar contigo Y tú Solamente tú Si ya no hay sismo que te mueva Si ya no hay nada que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Serán tus ojos los que lluevan Pues tu pronóstico es estar conmigo Estar conmigo Me arrepiento del silencio No te buscaba y te escondiste dentro de ti misma Y siento que aunque hablamos nunca hablaste conmigo Te habló mi ego y fue mi culpa ser el hielo Que quiso apagar tu fuego Y nos dejamos solos Y tú por dentro morías Se fue rompiendo el lazo que antes nos unía Y ahora sé que fue mi culpa dejarte Y sé que si vuelves voy a darte mil razones para amarme Voy a revivir los sueños Esos que creamos juntos de la mano Revivir todas las noches sentados juntos al piano No te vayas, no me dejes solo Quédate conmigo Sé que entiendes lo que siento y sé que entiendes lo que digo Recuerdo cada palabra que decidas Las promesas que me hiciste Si te vas van a ser promesas vacías El dolor es necesario y el amor es para siempre Olvidemos esta historia y esquivamos la siguiente Sabes bien que yo Sabes bien que yo Te salvé de mi dolor Siempre harás lo que tenías Pueden ser más pérdidas Puedes salvarnos si lo intentas Mi pronóstico fue estar contigo Estar contigo Y tú Solamente tú Si ya no hay sismo que te mueva Si ya no hay nada que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Si eran tus ojos los que llevan Tu pronóstico es estar conmigo Estar conmigo Y si no te busco Y si no te importa Fingiré que no me duele Que mi memoria es corta Y si la luna baja y de que tú te vas Sé que ya estoy perdido Porque no hay como pueda hacer para encontrarte Y saciar mi vicio Y no voy A decirte cuánto he pensado Que no quiero Que te vayas Cuántos besos te has ahorrado Por no salir a regalar Cuántas noches te he esperado Para poderlos malgastar Si esta noche te mentiras Dime que te va a echar atrás Que no te importe lo que digan Quiero tenerte una vez más Solo una Solo una Solo una ¿Cuántos besos te has ahorrado Por no salir a regalar? Cuántas noches te he esperado Para poderlos malgastar Si esta noche es de mentiras Dime que te va a echar atrás Que no te importe lo que digan Quiero tenerte una vez más Solo una